Qué bueno seguir aportando información actualizada. Compañeros, una vez más, de ustedes. Y seguimos viendo cómo emerge el rostro de Juan Luis Guerra. Yo con un lápiz no soy capaz de pintar el rostro de este hombre como una máquina de rasurar. Pues lo está logrando. Eury Sedeño Martínez espera por nosotros. Con él en breve hablaremos. En Tiempo de Deportes, Héctor Gómez. Hola, nuevamente le habla Eury Sedeño Martínez, representante de buceo de la República Dominicana. Que acaba de representar el país en Tokio. Quedé en el video anterior de mostrarle mi vivienda como hijo de mi familia. A mi hijo de la República Dominicana. Esta es la situación que vivo. Aquí en mi casa, aquí que vive mi familia, mi madre y mis hermanos y una sobrina. Mi madre se va acabando de llegar de la refuerza. Es mi contenencia, mi cosa. Primero, en mi casa. Bueno, ahí estuvimos viendo parte de lo que fue esta petición que ha hecho a través de sus redes sociales Eury Martínez Cedeño Martínez, nativo de la Romana, poniéndolo en contexto para que ustedes sepan la calidad del boxeador que es Eury Cedeño, él ganó dos peleas, ustedes saben que para asegurar medalla y eventualmente ganarla hay que ir fase por fase ganando cada uno los compromisos en la tercera pelea que el de haberla ganado hubiese asegurado bronce, ahí perdió por puntos, muy cerrada esa pelea y como ya ustedes vieron él está solicitando un hogar digno que sea consustancial a la calidad de un boxeador que como él ha ganado medalla de bronce centroamericano, ha ganado cuatro medallas en juegos militares damos formalmente las buenas tardes aquí en el show del mediodía a Eury Cedeño Martínez, saludos bienvenido Eury ¿no es sentido? vamos a garantizar un momentito Eury vamos a pásale ok, ahora si hola buena tarde le habla Eury Cedeño Martínez representante de boxeador de la República Dominicana quien le solicita al señor presidente que por favor me ayude porque en realidad una de las cosas que más me tormentan en mi entrenamiento y en cada evento que voy son una de esas cosas que están viviendo mi familia que en realidad me desenfoca muchísimo ¿qué edad tú tienes y desde cuándo estás en el deporte del boxeo? bueno, tengo la edad de 21 años practico boxeo como quien dice la vida entera pero donde inicié fue a la edad de 5 años que fue mi primera pelea ok, ¿cuántas medallas tú has ganado? en distintos eventos en distintos eventos representando el país lógicamente bueno internacional tengo alrededor de 20 medallas ¿cómo? nacional tengo muchísimas porque desde los 5 años siempre he participado en muchísimos torneos nacionales aquí y mayormente soy campeón en el país en todos los eventos nada la situación que estás pasando de esas peculiaridades económicas que en algún momento no te han llamado a fines de convencerte de persuadirte de darle el pase al profesionalismo bueno siempre me llamo porque siempre hay promotores disponibles pero yo tenía un enfoque que era ser campeón olímpico que fue una de las palabras que me dejó marcada a mi padre en mi corazón y quería lograrle eso y todavía creo que lo puedo lograr porque tengo pensamiento de ir a los Juegos de París Tokio ok ¿tu padre era boxeador? no mi padre si mi padre era boxeador pero después mi padre se convirtió en un entrenador y ahí fue que yo inicié a practicar boxeo Ventura mira los deportistas el Estado tiene que procurar ponerlos a vivir de una manera digna porque una forma de vacunar contra la delincuencia es el deporte o sea lo que puede inducir a otros jóvenes a que hagan deporte es ver de la forma que viven los deportistas de que puedan seguir por ese camino entonces nosotros somos los encargados y el Estado es los encargados de poner a estas personas a vivir de una forma digna sobre todo en devolverle toda esa gloria que nos dan a nosotros cuando van y nos representan fuera son los mejores embajadores pero si los seguimos dejando viviendo en casita cayéndose pasando trabajo y eso nadie va a querer meterse a hacer deporte entonces no queramos después que logran una medalla hacerla nuestra si nosotros no hicimos nada para eso ay Dios entonces el Estado tiene que ser un poco más responsable con los deportistas porque aquí en este país nunca ha habido una política de deporte nunca aquí se hacen grandes grandes complejos deportivos cuando hay unos juegos panamericanos una vaina de esas y después lo que sirven es para refugiar gente cuando hay un ciclón ay Dios porque lo abandonan todo cuando Hipólito hicieron una cantidad de obra con infraestructura y con cosas de chebrón y con todo lo último vayan a ver cómo está toda esa vaina ahora lleno de gente que está acabado vayan a ver cómo está la barranquita de Santiago ay Dios entonces no es eso señor es que hay una política deportiva donde los deportistas puedan vivir de forma digna donde se piensa en ello y donde se invierta en ello para que nos representen no solamente con dignidad con orgullo sino también con agradecimiento al estado mira aventura dado en la diana perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho yo solamente quiero agregar que en el caso de este muchacho que es una gloria dominicana una gloria nacional que como ya explicó tiene un montón de maledas que ni sabe cuántas son hay que hacer hoy un acto de justicia hoy hay un ministerio perdón un ministerio de deporte 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 hay un ministerio de deportes que va a ser un palacio hasta cuando donde hay un palacio de karate en el centro olímpico que coja de socialista con una casa que necesita eso no cuesta ni cinco millones de pesos por dios por cierto y amueblada debe ser también él me decía en el camino yo lo pasé a buscar por el centro olímpico de que había recibido una llamada del ministerio de la presidencia me dijiste si quien te llamó quien no recuerdo bien el nombre pero me llamaron me dijeron que a ese número enviar a mi cédula todo eso que me van a meter en el proceso de de el trabajo que está haciendo el presidente ahora ah bueno ojalá que que pueda ojalá que pueda cristalizarse ese sueño que tiene para que continúes entrenando y continúes representando la república dominicana a nivel internacional en el boxeo tú sabes que la primero felicitarte porque donde ustedes se desempeñan estos jóvenes de nuestros barrios lo que están rodeados es de amenaza de tomar caminos equivocados tú has tomado el camino correcto y va a rendir su fruto y ya lo tiene porque eres un deportista a tiempo completo nuestro sistema de deporte se rige por federaciones cada federación cada área deportiva tiene una federación y lo que hemos visto salvo algunas excepciones que las hay es que las federaciones viven en un batallar entre ellos mismos dentro de la dentro de la pugna internas dentro del control federativo se gasta mucho dinero en las federaciones y se distrae mucho la atención entre pugnas federativas sin embargo la atención a los deportistas se distancia mucho ojalá que tu petición pueda cumplirse para que tú puedas tener más tranquilidad además del deporte que tú practicas que otra cosa tú haces que estudias a qué te dedicas si tiene algún trabajo bueno ahora mismo no me estoy dedicando más nada que no sea el deporte porque ¿cómo te mantienes? ¿cómo te mantienes? el deporte del boceo te coge mucho el tiempo porque que en base de entrenamiento uno se va dos o tres meses viene aquí pero te tienes asignado algún tipo de sueldo o algo mensual ah sí claro una asignación ok gracias al Creso nos ayuda mucho el PANI y la federación y soy militar también y eres militar esas son las dos opciones que tiene nuestro deportista barriales ojalá que esta llamada que recibió en el día de hoy sea finalmente la vía para cristalizarse el sueño porque efectivamente ver las condiciones que Dios te lo diga como él nos representa seguimos con más en el show agradecerte bien transición dramática cambio temático compañeros estamos viendo esta obra de arte que es una nueva fórmula de estilismo Antón ¿por dónde vamos? cuéntame bueno ya estamos utilizando utilizamos lo que es la máquina normal y el trimmer después pasamos para la guillet para darle más al sombreado para darle esa tonalidad que salga que se refleje un poco la nariz ya le pasamos a los dientes y después venimos con que es ese toque magistral para que se vean bien los otros rápidamente ¿dónde te surge esa idea de hacerle esas imágenes a la gente? bueno realmente hay muchos barberos en la actualidad muy buenos que utilizan esta técnica más que todo para ayudar para hacer presentaciones con sus cortes bien pues vamos a continuar aquí para ver si al final del programa pues tenemos ya esta obra de arte liste en la cabeza de este humilde ciudadano vamos a continuar banda atención y transición se pide la transición para el cambio temático Julio Clemente ¿y qué consiste? ¿qué está pasando con este señor? ¿qué ha sucedido con él? con Luis Luis Valdés el que estuvo 12 años preso sin ningún expediente vámonos a este compromiso y luego les digo lo que ha sucedido con él vámonos al compromiso